Hola amigos, yo soy Javier Mota, una vez más los saludo aquí desde nuestra pista favorita para los test drives, los cañones de Malibu, en este caso estamos con la Maserati Levante S, esta es la versión deportiva, así que los ingenieros de Maserati, que por cierto hay que decirlo, tienen la asistencia o el apoyo técnico de Ferrari, siendo parte del mismo grupo fabricante italiano, desarrollaron este motor V6 de 3 litros con 345 caballos de fuerza 1 para la versión regular y 424 caballos de fuerza para la Ford, que es esta que estamos manejando, y muy interesante ver como del mismo motor se puede tener tanta diferencia en caballos de fuerza, esta SUV lo agradece realmente porque es un vehículo grande, aunque la mayoría de las personas no compra este tipo de vehículo para conducirlo de una forma extrema o deportiva, obviamente al poner la denominación S, Ford, espera más potencia y más prestaciones de alto rendimiento, tiene por supuesto como dije el modo de manejo manual, también tiene el modo de manejo más económico, más eficiente para el consumo de combustible y el Sport Mode, en el cual se enfatizan las características deportivas de esta Maserati, y finalmente un modo Off-Road también, porque al igual que tiene asistencia técnica de Ferrari, el grupo Maserati, también la tiene de Jeep, que es una marca global ahora, tiene bastante presencia en Europa también, y ahí contribuye con el desarrollo de los sistemas de tracción en las cuatro ruedas y el tipo de manejo Off-Road para este tipo de vehículos. En el interior esta Maserati Levante realmente es muy lujosa, tiene muchos detalles muy bien logrados en los materiales, la piel, la madera, el aluminio, así que Maserati como dije no se podía quedar atrás de esta nueva tendencia en la industria automotriz que son las SUVs de lujo y esta es su versión y es un auto familiar, así que hasta cinco pasajeros se puede ver en acomodar y viajar cómodamente en este vehículo, Maserati Levante Sport 2017.